Hola para todos, en esta oportunidad quería invitarlos nuevamente al curso del Sabonim Tomás Varada, que es muy conocido en el ambiente del taekwondo, tres veces campeón mundial, presidente de la Federación de Eslovenia, fue coach nacional de la selección de Eslovenia y particularmente tuvo muchos alumnos campeones mundiales en categorías mayores y juveniles. El mismo se va a desarrollar en el Club Mitre, Avenida Segurola 1322. El día anterior vamos a estar con el Sabonim Tomás en Montevideo, Uruguay, y el día posterior, el sábado 30, en Santiago de Chile. En este tour que está haciendo acá por Sudamérica, vamos a estar trabajando el sistema europeo de competencia. Hay que tener en cuenta que en esta oportunidad él está asesorando a Irlanda, y el campeonato mundial próximo va a ser en Irlanda. Así que nos va a tirar ciertos tips que van a ayudar a que estemos a tono de la situación, especialmente para los que van a competir este año. También vamos a tratar de trabajar el estilo de entrenamiento de combate para los infantiles, que después pasan a ser juveniles y ya pueden introducirse en el campeonato mundial. Es bien sabido que los cursos con el Sabonim Tomás son muy dinámicos desde el principio hasta el final. Se trabaja mucho la preparación física adaptada a las técnicas de taekwondo. Pero además en esta oportunidad mi intención es pedirle que nos muestre el trabajo con los infantiles, porque ese semillero es el que nosotros vamos preparando para tener juveniles en el campeonato mundial. Y es bien sabido que él ha tenido muchos juveniles campeones mundiales, especialmente recuerdo en Nueva Zelanda en el 2011. Para inscribirse al seminario lo pueden hacer a través del mail que aparece en pantalla. Y bueno, espero que sepan aprovecharlo y que puedan estar todos presentes. Les recuerdo, el Sabonim Tomás es el asesor técnico de Irlanda. Y en esta oportunidad vamos al campeonato mundial de Irlanda. Gracias por estar nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.